Sabes que esa beba está buscando de mi mamá Me empieva de mi puta para ver como te sabes Quiero, quiero, quiero ver cuando va por aquí te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empecemos lento, después salve Pasito a pasito, sube subecito Me pongo peleando, pelito a pelito Cuando tú me besas